Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, Mi Mundo con Cupones. Pues bueno, ya nos encontramos desde la tienda de Dólar General. Por aquí les voy a traer algunos escenarios de compra para lo que será el día sábado. Pero solamente les voy a traer escenarios de compra para las que tengan cupones para los productos de Gain. Todavía tenemos el cuponcito de gasta $30 y nos van a estar descontando $5. Más aparte, el cupón de $5.25. Y en esta ocasión sí les voy a traer otras dos ofertas también regulares para las que no tengan ya esos cuponcitos. No se preocupen, también voy a traer otro videíto. Así es que bueno, en esta ocasión solamente voy a estarles dejando saber de compras para los productos de Gain que espero que ustedes puedan aprovechar. Así es que bueno, y dice, vámonos al video. No se les olvide por favor regalarme los likecitos. Ayúdenme a compartir y sobre todo recuerden que si todavía no se suscriben al canal, que se suscriban. Es completamente gratis. Vámonos. Bueno, vamos a comenzar bien sencillitos y van a ser con estos productos de Gain. A mí me encantan estos productos que pues bueno, son los más grandotes. Pienso yo que vale la pena ya que los estamos obteniendo hasta con un 65% de descuento. No podría ser la mejor oferta, pero sí vale la pena, ¿sale? En caso de que ustedes todavía tengan el cupón de $8, pues les voy a traer el primer escenario que sería llevándonos este galonzote por el precio de $15.95. Para ese producto tenemos un cupón de $3 dólares y el segundo producto, así sencillito también, el producto gigantón de Gain. Este producto también está por el precio de $15.95 y si ustedes tienen el cupón de $8 dólares, pues bueno, lo vamos a estar utilizando aquí. Así es que bueno, en total por los dos productos serían $31 dólares y 90 centavos. En total en cupones tenemos $11 dólares. Vamos a estar descontando cupón de $5 en $30, cupón de $5 en $25 y los $11 dólares en cupones. Después de los cupones vamos a terminar pagando $10 dólares y 90 centavos por los dos productos que vuelvo y repito, son de un muy buen tamaño, así es que siento yo que vale la pena. El precio final por los dos productos $5 dólares y 45 centavos cada uno de ellos. No está mal, así es que piénsenlo en caso de que ustedes quieran realizar esta compra. Y algo bien importante que quiero recordarles, recuerden que no todas las tiendas participan juntándose los dos cupones. Si ustedes intentaron de la manera que yo les digo, escaneando el producto, les aparece el cupón de $5 en $30. Si ustedes lo han tratado de esa manera y aún así no les funciona, quiere decir que su tienda no participa en este tipo de promociones. Entonces no se preocupen, dejen pasar la oferta. Por acá vamos a ver la próxima promoción o bueno, el próximo escenario de compra que sería nuevamente con ese cupón de $8 dólares. Por acá de este lado lo que nos vamos a estar llevando van a ser los pequeñitos de $4 dólares y 50 centavos. Serían dos productos de estos, ya que para estos productos hay un cupón de $2 dólares y hay un cupón de $1 dólar. Ok, dependiendo cuál es el cupón que tengan ustedes, vamos a estar agregando por acá lo que sería la mamá y los dos hijitos Twines. Y vamos a estar agregando otro producto que sería uno de estos que están aquí arriba por el precio de $5.50. Oh, acá no lo alcanzo. $5.50. Para este producto tenemos un cupón de $1 dólar en la aplicación. Y así de sencillo los cuatro productos. Por acá de este lado tenemos un total de $30 dólares y $45 centavos. Pues en total en cupones tenemos $12 dólares. Descontamos cupón de $5 en $30, cupón de $5 en $25 y $12 dólares en cupones. El precio final por todos estos productos $8 dólares y $45 centavos o $2 dólares y $12 centavos por producto. Que también sería una muy buena oferta. No se preocupen que ahorita les voy a traer otras promociones con los cupones de $3 dólares para el galón grandote, ¿sale? Ahorita, pues bueno, vamos a tratar de sacarle provecho a lo que es este mamá gigantona. Nos vamos a estar llevando ese otro producto. Y si ustedes todavía tienen cupones para los productos de Power Wash, los productos de Gain para lavar los trastes, vamos a estar agregando dos de ellos. Esos los tienen por acá súper extra escondidos. Así es que nos vamos a llevar dos de estos productos. Miren, aquí está llenito, llenito. Bueno, si ustedes todavía tienen el cupón de $3.99, vamos a estar agregando los dos productos. Y también vamos a estar agregando lo que sería el jabón líquido, el pequeñito, por el precio de $5.50. Ahí están. Estos serían los otros productos que estaríamos agregando. Y vámonos por acá con la matemática. En total por todos los productos $30.95. En total en cupones tenemos $12.99. Descontamos 5 en 30, 5 en 25 y 12 en 99 en cupones. El precio final por todos estos productos $7.96. También sería una excelente compra. Y pues bueno, vamos a suponer que usted no tiene ya o no recibió el cupón de $8.00, pero tiene el cupón de $3.99 para estos productos. Recuerden que los cupones varían bastante y de eso depende cuánto es lo que vamos a estar pagando por cada producto. Así es que bueno, en este caso sería llevándonos pues lo mismo, el mismo producto líquido de $5.50. En este caso vamos a cambiar el producto gigantón por lo que es el líquido, también por el mismo precio. Pero para este producto tenemos cupón de $3.00 y serían los dos productos de Gain Power Blast. Por acá de este lado vamos a hacer la matemática. En total por los productos $30.95. Solamente tendríamos $7.99 en cupones. Descontamos 5 en 30, 5 en 25, 7 en 99. El total a pagar por todos estos productos $12.96. No estamos pagando ni precio completo por este producto, así es que siento yo que vale la pena. Pero pues bueno, aquí es por eso que les estoy trayendo varios escenarios para que ustedes puedan decidir lo que ustedes se quieren llevar. Bueno, por aquí les muestro otra promoción que aunque los cupones no son tan buenos, como quieran no deja de ser una buena promoción. Aquí sí nos va a fallar pues el que ya no nos está imprimiendo el cupón de $5.15 porque ya se terminó la promoción. Pero pues bueno, por aquí les dejo esta oferta. Sería llevándonos el producto nuevamente gigantón con el cupón de $3.00, el cuponcito, el producto de $5.50 con el cupón de $1.00, el producto de Gain, este que tenemos por acá, también con el cupón de $1.00, por $4.50. Y por último un producto de Swiffer. Para el producto de Swiffer tenemos un cupón de $1.00. Así es que bueno, así es como lucirían todos tus productos. Vámonos por acá a realizar la matemática. Creo que todo mundo vamos a tener los mismos cupones, ¿ok? Porque esos cupones son completamente nuevos. En total por toda la compra $30.95. En total en descuentos tenemos $6.00. Vamos a descontar $5.25, $5.30 y los $6.00, perdón, en cupones vamos a terminar pagando $14.95. Básicamente pues casi el precio de este producto y los otros tres nos quedarían completamente gratis. Recuerden que no hay que hacerle el feo ya a estas promociones, ¿ok? Si usted realmente necesita los productos, pues bueno, aprovechelos que de todos modos estamos teniendo un muy buen ahorro. Y pues bueno, vámonos por acá con el último escenario y creo que estoy abarcando casi todos. Bueno, por acá de este lado nos vamos a estar llevando lo que sería este otro producto. En caso de que ustedes tengan el cupón de $3.50. Este producto cuesta el precio de $7.50. Y pues bueno, qué afortunada las personas que vayan a tener todos estos cupones porque la verdad la oferta está buenísima. Vamos a estar dejando a Mamá Gigantona por acá de este lado. $15.95 con el cupón de $8.00. $7.50 cupón de $3.50 y nos estaríamos llevando los dos productos de Gain Power Blush por $4.75. Cada una con el cupón de $3.99. Esos serían los únicos cuatro productos que nos estaríamos llevando. Sube nuestra matemática a $32.95. En total en cupones tenemos $15.49. Descontamos $5.30, $5.25 y los $15.49 en cupones. El precio final por todos estos productos $7.49. Así es que estas son solamente algunas ofertas para comprar productos Gain. Nuevamente, les voy a traer otros escenarios de compra regulares con productos de Gain también sin llegar a los $30.00 y espero que ustedes puedan aprovecharlo. Y pues bueno, antes de despedirme, quiero dejarles saber que si ustedes van a realizar alguna de estas transacciones y ustedes todavía tienen el cupón de los productos de Crest. Ya sea para las pastas, ya sea que encuentren pastas o cepillos, los productos de $1.00. Recuerden que esos productos nos están quedando todavía con ganancia de $1.00. Si ustedes tienen el cupón de $3.00 y encuentran cualquiera de los dos productos, pues bueno, aprovechenlo. Que ahí la compra les quedará $1.00 más económico. Así es que bueno, muchísimas gracias. Espero que les hayan gustado estos escenarios de compra. Espero que puedan realizar alguno el fin de semana. Y pues bueno, yo les deseo mucha suerte. No se les olvide por favor regalarle el likecito al video. Si te gustó, ayúdame a compartir. Y sobre todo recuerden que si todavía no se suscriben, que se suscriban. Es completamente gratis. Y dice, adiós.